Ah, tal vez es mi piel, pero mira, ahora se ve más, aquí está, ¿no? No, no crees piel, es poco luz, ¿o no? Ah, sí, es que, ah, otra cosa es que esta vez estamos teniendo un poco más tarde y ya está oscureciendo, ¿no? Entonces, ah, ok, no hay luz en tu apartamento. Sí, sí hay, pero ya no es tan natural, ¿no? Está bien. En México sí tenemos luz, ¿no? Y todo eso. Ah, ok, es muy moderno, es muy moderno. Sí, claro, claro, y también tenemos, ¿cómo se dice? Es un poco un chiste, pero tenemos escaleras eléctricas y todo eso. Pero el agua no es tan buena en el baño. No la he probado, el agua del baño. Sí, yo he hecho, ya fui muy enfermo por tres días, muy, muy, muy. ¿En México o en Colombia? Sí, en México. Aquí tú puedes vivir, al menos en Antioquia, en esta región. Pero en, sí, bebí un poco en Tijuana cuando yo olvidé que no puedes beber. Y hasta, no, como tres días, no podía beber. Si yo bebo algo, yo necesitaba ir al baño para vomitar o al otro lado. Es como, fue horrible, fue horrible. Y por eso estás quejándote ahora conmigo, ¿no? Es que, hey, yo no tengo la culpa, la verdad, de te... Ah, ok, yo también. Por alguna razón existen estos garrafones donde tomamos agua y son como una advertencia, ¿no? De que algo anda mal, supongo. Pero, sí, sí, es porque en Antioquia, donde vives, en Colombia, me imagino que hay montañas o aguas montañosas. Sí, sí, sí. El agua es más pura, supongo. Sí. Pero aquí en ningún lado puedes tomar tampoco, como dijiste, pero excepto en Monterrey. Creo que ahí sí pueden tomar del grifo, pero... Ah, puedes. El agua no te sabía un poco raro, como metálica o algo así, o un poco extraña el agua cuando la tomaste. En Monterrey. No, aquí. No, en Tijuana. En Tijuana. No. No, en Tijuana, no recuerdo. Era cuando yo estaba, ¿cómo se dice? Brachado? ¿Ubracha? ¿Cómo se dice? ¿Drunk? Borracho. Ah, ya. Sí, borracho. Ya, ya. Andabas hasta... Y por eso olvidé, como solamente unas bocas con agua, como en el baño o algo, ¿no? Pero eso fue suficiente. Sí, sí, entiendo. Bueno, pues, lección aprendida, ¿no? Y estuviste esto que le llamamos en México la maldición de Moctezuma, ¿no? O algo así. Sí, tú sabes, la has escuchado. Ah, no. Se llama La Venganza de Moctezuma, que dice que muchos europeos cuando vienen a México o a Latinoamérica terminan enfermos del estómago por alguna razón. Ah, eso es verdad. Y yo no había un poco de tiempo en la farmacia y fue un poco... pero al fin esperaba un poco y no bebé menos café en general para esperar un poco. Pero yo podía sentir solamente con una taza de café en la mañana. Como cambié mi estómago totalmente, ¿no? Porque normalmente bebo mucho café, mucho, mucho. Pero en este momento fue muy difícil beber nada, ¿no? Era entonces, pero no consumías nada de la calle ni comida de la calle o frutas, pero bueno, no sé, ¿qué comías? No, no lo creo. Es como... no sé por qué. Podría ser estrés también, ¿no? Porque mi vida fue un poco estresante antes y mi viaje, sí, entonces no me sentí muy... no me sentí muy bien al inicio. Ya, ya. Y eso es como una cosa que es mucho, muy frecuente, que he conocido en muchos extranjeros. Y a veces es malo porque ellos están aquí una semana de vacaciones y cuatro o cinco... Sí, están enfermos, entonces... Sí, es un poco triste, ¿no? Arruinaron sus vacaciones y tienen que estar en el baño, pero... Pero sí, ¿sabes por qué la venganza de Moctezuma? ¿Tú sabes quién es él o no? No. Bueno, él era el último emperador azteca del imperio cuando fue... Ah. Dicen que... bueno, no sé si hay una... ¿Tú puedes escribir? ¿El nombre? Sí. Sí. Moctezuma. Ok, vale. Moctezuma, sí. Ah, The Vengeance of Moctezuma, like The Revenge. Sí, exacto. The Revenge. Un poco así, pero yo no sé si existe algo así, pero da la casualidad que con los europeos es como... Y tampoco es como, ah, qué bueno, qué buenas noticias. No, no, en realidad no es malo. No es... Pero, ¿por qué se dice eso? ¿Hay una conexión como de la historia de algo que era eso? La venganza, que algo pasó en su vida, así que esa frase es perfecta o no? Sí, porque al ser el último emperador azteca fueron los españoles que derrocaron el imperio azteca y él era el emperador. Entonces, sí, se supone que eso es... Pero no hay una relación histórica real que yo sepa. Solo, simplemente es una casualidad que creo que he escuchado más en los extranjeros que dicen eso que lo que yo en realidad sé. Así que... Pero es simplemente eso. Es que no hay... Debería ser... Tal vez hay algo más allá. Nunca me he tomado el tiempo de investigar, ¿no? Pero lo único que sé es que yo sé es por todas las vulnerabilidades que hay, que no están acostumbrados los europeos a vivir. Como la comida en la calle, que tal vez no es... Tiene diferentes tipos de organismos, bacterias y todo eso, ¿no? Sí, sí, probablemente es algo de eso, ¿no? Es como una diferencia totalmente por tu estómago, no está acostumbrado por eso, probablemente, ¿no? Sí, sí, y el otro día salí con... Hace como dos semanas salí con dos amigos que vinieron a México, de Estados Unidos. Y ellos iban a estar dos semanas y ellos, ah, ¿dónde vamos? No, ok, vamos aquí, vamos acá. Pero yo no quería que ellos comieran en la calle porque yo pensé que tenía cierta responsabilidad por ellos de no arruinar sus vacaciones. Porque yo no tengo miedo de comer en la calle, pero suelo advertir que sí, son como mis amigos delicados, ¿no? De primer mundo. Sí, pero yo nunca he pensado sobre eso porque en Asia no fue un problema, para mí al menos. Y muy frecuentemente comí como comida en la calle, como street food, como es la palabra, ¿no? Especialmente en ciudades como Bangkok o Cosa Mui, cuando es... A donde es muy popular, ¿no? Ah, comida, calle Jera, sí. Sí, exacto. ¿Dónde viajaste, me dijiste? ¿En qué parte de Asia es? Sí, en Tailandia o Vietnam por mucho tiempo, sí. Bueno, pero ahí es otro también ritmo de vida y me imagino es mucho, muy estricto, ¿no? En cuanto a ciertas cosas, bueno, según yo sé, por ejemplo. No sé, ¿qué impresión te daba Tailandia o Vietnam en su gente, en la cultura, es como es? Sí, pero no sé, la conexión con la comida, es como... Porque es más aquí, de allí. No creo que hay como una agencia que va en la calle para controlar tu comida, ¿no? En Bangkok, ¿no? Entonces, es interesante que no es tan común ahí. No sé. Ya, no, y seguramente hay cosas que te van a caer mal y otras que no. Y es como el cambio de ambiente y todo eso, realmente. Es como cualquier persona, yo no sé si me enfermaría si voy a Europa o a Suecia. Tú vas a morir. Ah, sí, ¿de qué? No sé, de las feministas. No, no, no creo. Madre mía. No sé, hay cosas que son propias de Europa que son peligrosas o que tienen algo mal diseñado o no. He escuchado que tienen muy poca agua, ¿no? Y que tienes que bañarte con una jarra o algo así. ¿En Europa? Sí, sí, que tienes que bañarte con una pequeña jarra de agua para, a veces, cuando haces de agua. Pero eso es, bueno, ¿en Suecia no o qué? Sí, probablemente no en Suecia, no. Ah, ya, pero había escuchado en Francia, en esos países, etc. No sabía, no sabía. Ah, y me ibas a contar que tu historia, tu hermosa historia que vas a viajar a México porque vas a escapar del lockdown, ahora veo, ¿no? Sí, pero si yo tengo mi suerte normal, porque necesito esperar por un mes con mi contrato, entonces no sorprendería, como se dice, si el toque de queda terminará el día cuando yo voy a México, ¿no? Es como, es mi vida normalmente, pero no importa, yo quiero ver México, ¿no? Yo tuve como la idea cuando, ¿cómo se dice? ¿Fuimos en cuarentena o cómo se dice? Sí, fuiste en cuarentena, sí, en Wilma. Sí, 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 que necesito hacer algo diferente y sí, como hice investigaciónes un poco que yo podía hacer en México y sí, entonces es planeado que quiero ir a la ciudad de México, ¿no? Y quedarme allí por un mes, y mi meta es como viajar al Cancún y quedarme en Cancún por un mes, pero otra mes para viajar entre las ciudades, entonces es como cinco diferentes ciudades, es como Puebla, ¿qué más? Villarmosa creo? No, Villarmosa está en otro lado. Sí, Oxanoco, och Oaxanac, Oaxaca, Oaxaca, Sí, Puebla, Oaxacna, y después Villarmosa creo, y, ¿qué? Merida, algo como eso, Merida, y finalmente Cancún, y obviamente Velo 10, que son templos o pirámides entre las dos ciudades, entonces... Sí, sí. Bueno, si vas para allá, me saludas a mis amigos estadounidenses y gringos, porque está... ¿En Cancún? No, y en todas las pirámides, y es un éxito turístico últimamente. Claro. Es como el último lugar donde tienen permitido los estadounidenses por mucho tiempo viajar, es México, de los pocos lugares, y los hoteles están al 100% y todo eso, así que, bueno, me los saludas, ¿no?, a estos, a mis queridos amigos. Un consejo, no vayas a llevar drogas, por favor, de Colombia, te van a revisar la maleta, ¿no? Ah, sí, no lo creo, ¿no? ¿No lo crees? ¿Qué? No. ¿Has visto este programa de, es muy interesante, de aeropuerto a Colombia o algo así? ¿Cómo se llama? No de Colombia, pero este programa existe en muchos países, creo. También en Australia, hay como en Suecia también, es muy, es popular en diferentes países. Ah, sí, porque yo solo lo he visto en la versión de Colombia, y bueno, porque es muy típico, ¿no? ¿Sabe por qué? No sé. No es que nada, no hay una tentativa de llevar de contrabando cierta sustancia ilícita, ¿no?, de Colombia a México, pero es muy interesante. Te recomiendo que lo veas, tal vez para aprender un poquito español. ¿Has estado viendo algo recientemente, un programa o algo que te entretiene en español? No mucho, no. He tenido poco tiempo. Tengo estudios y trabajo, y tengo más clases también. Y mi YouTube, entonces, sí, he estado un poco ocupado las últimas dos semanas. ¿Estudios y clases de qué? ¿Tú estás estudiando o estás dando clases? Sí, español, todavía. Vale, entiendo. Y, pero ¿no entraste a una institución o algo así? Sí, es una institución de Suecia, es una universidad. ¿Y cómo se llama? Es tu universidad, ¿no? Ah, sí, es una universidad en Suecia. No importa, ¿a dónde? Ah, sí. Bueno, me importa a mí porque es interesante. O, o, ah, es muy... Ah, bueno, reconocimiento a tu, ¿cómo se dice? A tu universidad, ¿no? Sí. Ah, conoces, por ejemplo, la universidad más importante en México, que es la UNAM, ¿no? Ah, ¿podrías buscar algún programa ahí de estudios también en México sobre español? Había escuchado que tienen muy buenos y muy interesantes programas ahí cuando estés en la Ciudad de México, ¿no? En línea o lo que sea. Ah, sí. Apagaste tu micrófono, por cierto, no sé. Dice... Ah, sí, sí, tienes razón. Sí. Ahora. Ah, sí. Y bueno, en fin. ¿Qué más? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué te vas a llevar a tu querida compañera con la que saliste el otro día? ¿Cómo te ha ido con ella? Ah, aquí en Colombia, la chica. Sí, sí, exacto. Ah, ok. ¿Qué fue tu pregunta? ¿Cómo te ha ido con eso? Ah, bien. Es como, sí, tenemos un buen tiempo en el final, pero voy a irme pronto, entonces, sí. Pero quizás, sí, yo voy a regresar, quién sabe. Hablamos todavía. Ya, ya, entiendo. Estaba curioso por cómo podría ser una relación así, pero sí. Es un poco curioso, ¿no? Pero bueno, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es extraño? De salir con una chica. Un de Latinoamérica, ¿no? Un de Latinoamérica, ¿no? Supongo que es un poco, no es por generalizar, pero sí, las chicas latinoamericanas son un poco particulares, que tienen sus características, especialmente de Colombia, o no sé, de México, que son muy diferentes. Son muy, sus expectativas. No sé, no sé qué pensar, pero... Ah, ok. Con otras chicas y eso. Es como... Jelosos, ¿cómo se dice? ¿Jelosos? Jelosos, sí. Jelosos, sí. Jelosos, sí. Sí. Sí, existe, ¿no? Personas como eso. Por ahora no fue un gran problema, pero no estoy saliendo mucho ahora, ¿no? Es como, era más antes, al inicio. Sí, ya entiendo. No necesito más en este momento. Porque, ¿sabes lo que me ha pasado a mí? Bueno, soy alguien que vive solo y que, sí, no he tenido compromisos desde hace un tiempo y siempre mi idea de felicidad no necesariamente tenía que ver con comprometerte toda tu vida con alguien, ¿no? Sí, divertida y no necesariamente dar por hecho que tu destino es casarte con alguien, ¿no? Supongo. Y porque en Latinoamérica se da por hecho, ¿no? Yo, cada vez que conozco una chica de aquí, porque, bueno, en todos lados, pero la que he conocido de Latinoamérica, siempre es como, bueno, cuando, como un poco una presión social de un progreso que lleva a la boda, ¿no? Eventualmente, o que si no hay un compromiso, entonces no vale la pena a largo plazo. Sí, pero me parece que esta es como cambiando un poco, especialmente con los más jóvenes, esa como religión y como esposarse y un poco al menos. Pues, si te refieres a jóvenes como jóvenes como yo, ya no tan jóvenes, entonces diría que... No, personas como adolescentes, como 10 a 8 de 25 o algo como eso, que hay una diferencia de personas que son abuelas, creo. Sí. De sus pensamientos. Ya. ¿No crees? Yo creo, un poquito, creo que mi generación, yo, fíjate que en Latinoamérica siento que nuestra generación está un poco como lo que vendría siendo, según yo he conocido, es la primera generación que es un poquito diferente, pero sigue siendo más conservadora. Lo que viene siendo las personas de 50 o de 45 para arriba, 50 años, que actualmente viven en Estados Unidos, en las partes francistas o en Europa. Ajá. Yo creo que somos ese tipo de generación que todavía es más tradicional, pero que estamos explorando en algo nuevo. Porque los europeos de mi edad o personas así ya tienen padres que fueron muchos más liberales, a eso me refiero, ¿no? Muchos más progresistas y liberales de lo que eran. Y creo que sí están cambiando un poco de cierta manera, pero creo que es más un poco superficial. Por ejemplo, las chicas, las que me han tocado, sí, eso sí te podría decir que ha cambiado. No tienen las expectativas de que tú pagues todo, por ejemplo, ¿no? Eso sí, ah, quieren mostrar su independencia, ¿no? Aquí, en tu ciudad. Sí, sí, exacto. Ok. Aquí es más, tú necesitas pagar, más o menos. Ah, ¿lo dices por ti o por las experiencias que has escuchado? Ah, aquí, sí, en Medina, es mi experiencia, en citas, sí. Es por ser un caballero, ¿no? Ah. ¿Y cómo te lo hacen saber, no? No, pero tú puedes ver chicas que a veces pueden ofrecer, o como si tú has salido unas veces, para mí es una buena vista si tú puedes ofrecer o decir, ok, yo puedo ayudar o hacer algo. Pero tú puedes ver muy fácilmente que muchas personas no quieren pagar nada. Pero sí, he conocido unas que también quieren pagar o... Entonces, es diferente, obviamente, obviamente. Pero normalmente yo no digo nada, es como voy a pagar. Si yo pregunté a la persona, si quieres ir y la persona ha ido con metro o algo, obviamente voy a pagar una cerveza o un café, ¿no? Sí, sí. Sí, y no es mucho dinero también, normalmente, ¿no? Sí, sí, aparte, ¿no? Que tampoco le vas a pagar la casa ni el carro, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, es... Me da menos dolor aquí en Suecia, ¿no? ¿Qué es Suecia, no? Es como... Ah, te da menos... Sí, sí, dolor, decimos... Un poco en la expresión mexicana, me duele el codo, ¿no? Decimos... Me duele el codo menos, tal vez, ¿no? Porque tú sabes que codo es el sinónimo aquí en México de tacaño, ¿no? O algo así de tacaño. To be cheap, cuando alguien no quiere gastar dinero. Ah, cheap. Ok. Sí. Me duele el codo o el codo... O como, por ejemplo, oh, mira, él no quiso gastar tres dólares en esto, ¿no? Que lo necesita por ahorrarse, ¿no? No sé. Ah, mira, a él le duele el codo para gastar eso, ¿no? Decimos. O eso. Es muy codo. Pero no me gusta también cuando personas... Yo puedo sentir muy claramente que me usan. Es como... Incluso si es muy poco dinero. Yo tengo un ejemplo. Al inicio. Como fue con una cita y la persona era en mi casa más o menos, o mi Airbnb. Y quería comida. Yo no quería. Pero dije, ok, podemos ir solamente aquí en la calle o algo. Y me dijo que, oh, quiero como un perro o algo. Entonces, ok, está bien. Puedo pagar eso, no es mucho dinero. Pero cuando estábamos allí, es como, oh, me, 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 ¿cómo se dice? Point, con su dado. Sí, señaló. Señaló con su dado, oh, una hamburguesa quizás. Ok, tú puedes comer una cerveza si tú prefieres. Pero al fin fue un plato, ¿no? Una hamburguesa, un perro. Es como, y era, no era mucho, era como 26, Colombia, en vez, o algo como eso. Pero no era un perro, como me dijo, ¿no? Es como, ella pensaba que mi dinero no importa nada. Eso es el problema. Mi dinero importa. Ajá, el sueco gana eso en dos minutos, ¿no? No lo creo. Y no quiero estar con una persona que piensa que mi dinero no importa nada. Pero eso es el primero para mí. Sí, sí, sí. Y aparte no creo que solo sea por dinero. Es por consideración, ¿no? Que tampoco eres una persona que tiene una empresa y gana el dinero de, de, o casi de la nada. O muchísimo, ¿no? Es de trabajar por hora, ¿no? Y listo. Sí, sí, exacto. Entonces, pero ese tipo, bueno, estaba pensando, sí, yo no, directamente, si no voy a comer algo con alguien, no tendría por qué yo invitarle a, como, si tú vas a comer tú sola y es tu comida y es lo que tú quieres hacer, entonces págatelo tú sola, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, yo puedo hacerlo si una persona me pregunta, pero depende. Pero en este ejemplo compras tres cosas y pague su taxi también, es como, y no escribí la persona otra vez. Y otra vez, una chica, sí, fue bella, ¿no? Y estaba en mi casa y como, después, un poco de tiempo, oh, quiero, como, comer algo, ok. Y como es mi problema, no tengo hambre, es como, oh, quiero, quiero pizza, ok, yo no quiero pizza. Entonces, oh, tú puedes pedir, no, no quiero pizza y no tengo hambre. Si tú quieres pizza, tú puedes pagar por tu pizza, ¿no? Es ridículo decir que yo necesito pagar por algo que yo realmente no quiero. No eres su papá ni su esposo ni nada. No, exacto, por favor, no, 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 no usarme. Y ese tipo de cosas, honestamente, que no, que no estoy diciendo, no por denigrar a mi gente ni nada de tipo de cosas, pero no es porque tampoco, no creo que la mujer, en este, en estos casos depende de cada caso, ¿no? Pero no conozco ni supe muy bien, necesitaría notarlo, pero, pero el tipo de casos son muchas chicas, son, cuando me refiero a tradicionales, son de este estilo, ¿no? En Latinoamérica, que cuando lo hacen, lo hacen como por una, como por sentirse consentidas, o las princesas que les compran todo, ¿no? Y, ah, compré esto, cómprame otro, ¿no? Ella fue una princesa, definitivamente, no me gustan princesas, pero es también, a veces es como un, no es un pelea, pero es para ver dónde es el límite, ¿no? Sí. Porque hay mujeres que quieren controlar y quieren ver cómo tanto es posible, cómo es posible ayudar a esta persona, pero para mí no funciona conmigo, entonces, no, yo voy a demostrar, hay un límite, obviamente. Sí, sí. Pero si tú estás conmigo y tengo como amor o hay como una conexión grande, obviamente no estoy pensando del dinero todo el tiempo, pero sí, sí, tengo expectativas, tengo un trabajo también y no que yo estoy pagando todo el tiempo, pero, obviamente, si mi salario es tres veces más que tuyo, yo puedo pagar más. Sí. Es justo, mi opinión, ¿no? Claro, claro, y si es la idea de los dos y todo eso, está muy bien, pero eso de poner límite también sí me queda bien claro y a veces, por ejemplo, ya no se trata de ser justo como, ah, necesariamente tiene que ser 50-50, pero tiene que ser una, también tienes que pensar que tienes que dar lo que estás dispuesto a dar muchas veces a lo largo, viéndolo a largo plazo, ¿no? Porque a veces los hombres, y ese es el truco de Latinoamérica, ¿estás ocupado? No. No, no, no. Voy a terminar el sonido. Sí, entonces, en Latinoamérica ese es el truco, que lo bueno para los hombres es que como un macho, caballero, tienes que ser espléndido las primeras veces hasta que puedes decir que es tuya y después puedes ser una mierda, ¿no? Entonces, ya no haces nada de lo que solías hacer, ni llevar flores, ni nada de eso, y eso es una de las razones por las cuales no me gusta, ni soy romántico, yo tampoco, porque yo, pensando a largo plazo, es, no voy a, yo no soy la persona de, que le voy a abrir la puerta a una chica y aunque tenga... No, también, yo. Pero, definitivamente, una gran cantidad, esperan que tú hagas eso, ¿no? O, no sé, para mí, y a eso me refiero, porque tenía curiosidad de cómo te la has estado llevando con personas de Latinoamérica, porque has descubierto ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Mi experiencia de eso, ¿o qué? No, no hice una pregunta, claramente, pero sí. Pero esto que haces, tú lo haces, entonces, pensando a largo plazo también, ¿no? Bueno, largo y corto plazo, ¿no? Porque, pero es porque tal vez estás pensando en... Tengo una pregunta, entonces, para ti, si dijiste, las feministas no, y tampoco las princesas, entonces, ¿qué quieres, no? ¿Cómo sería tu ideal? De eso, ¿qué es lo sano? Definitivamente no es feminista, porque son muy negativos y odio a hombres en general, entonces, no va a ser un buen match. Princesas también, o tampoco, porque no es un... No es como... Con mi personalidad no funciona muy bien. Sí, sí, es demasiado. Me gustan más chicas que son un poco locas. No demasiado, pero que tienen una historia o una personalidad, así que tú puedes tener un tiempo divertido. Sí. Pero todavía necesitas ser una chica que no es demasiado. He dejado su vida, pueden tomar como responsabilidad hoy al menos, ¿no? Sí. Pero hay como... Tú puedes, sí, tener un tiempo divertido. Especialmente si... Como vas a usar mucho tiempo juntos, ¿no? Es muy importante. Sí. Creo que... Creo que... ¿Sabes cómo me la he llevado mejor? ¿Con qué tipo de chicas o qué característica tienen las con las que me la llevan mejor? Es porque no viven con sus papás, en realidad. Una de ellas es una... Bueno, depende de cierta edad, pero... Sí, es porque son capaces de tomar decisiones o no tienen miedo a ciertas cosas, entonces... Sí, es importante. No tienen desapego tan grande porque en Latinoamérica hay un apego muy grande a... Bueno, no apego, diría. Una relación mucho más fuerte con la familia, ¿no? Pero sí, me di cuenta poco a poco que era mucho más difícil. Sí, sí, ese tipo de cosas. Como extraer, luchar contra la familia es un poco... Ah, sí, he notado mucho la conexión. No con todos, pero sí, al menos... Hay como... Cuando la madre es muy cerca y... Ah, sí. Es difícil porque es muy difícil conocer a la persona. Cuando hay como... Regulas o la persona necesita estar en su casa, incluso si es un adulto. Y es muy difícil por ella dormir en otro lugar. Cuando es como... Hay una conexión con la madre y la chica. Es difícil, es difícil. Porque no hay libertad realmente. Yo vengo de un país donde tenemos libertad, donde podemos hacer de lo que queremos, ¿no? Entonces, sí. Puede ser difícil. Eso también, pero eso también te hace más único y especial a ti, ¿eh? En Latinoamérica que otros, por ejemplo, hombres. Bueno, ya tú, a tu edad... No diría, no eres muy grande, pero ya deberían muchos hombres vivir solos, ¿no? Me imagino. Supongo. O, sí, de otro lado. O ya están casados directamente. Pero sí, es eso. Una cosa que termina de... Por ejemplo, yo salgo con una chica... Que ella sale a las 2 de trabajar, pero... Y entonces nosotros salimos y ella me visita aquí o a veces salimos, pero tiene que... Su mamá le dice a las 5 o 6, su mamá y su hermano, tienes que estar en la casa. Entonces, ella tarda media hora en llegar aquí, puede estar dos horas máximo y listo. ¡Wow! Y es cuando nos podemos ver que es muy poco frecuente. Entonces, a mí me ha desesperado un poco. Y yo le he hecho un poco de broma a ella, que es hija de mami o algo así. Pero no en un mal... Bueno, sí, en un mal sentido. La verdad es que sí. Es que le digo, ¿tú quieres tener algo serio conmigo? Bueno, no sé, pero al menos tenemos que hacer algo más que eso, ¿no? Sí, pero si tú no puedes hacer cosas con la persona o ir en vacaciones o dormir juntos, es un poco difícil llegar al punto cuando es más muy serio, ¿no? Al menos para mí. Sí, definitivamente. Es un poco triste, pero es la realidad. Entonces, he caído en la conclusión de también debería de buscar una chica independiente, pero también, bueno, son especiales, ¿no? Todo, nunca es perfecto, por eso estamos solteros, ¿no? Entonces... Sí, tú puedes usar Tinder. Dame un momento. Dale, dale, dale. Gracias. Sí, sí, bueno. ¿Y ya tienes tu lugar de rentado para la Ciudad de México o qué? No, pero estaba buscando un poco hace unos días, pero quiero esperar un poco si algo pasa con cuarentena aquí o algo. Ah, si se termina la cuarentena te quedas en Colombia. No, 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 es más que quizás algo es muy serio y no puedo viajar afuera. No, no es probable, pero es mejor esperar un poco, creo. Sí, yo creo que ya no van a cancelar los... No, probablemente no, pero no necesito ya. Voy a esperar una semana o algo, diez días. Pero me di cuenta que son muy costosos en comparación con Medellín, vivir en un Airbnb por un mes, ¿no? Sí, sí, es mucho más caro la Ciudad de México porque es una de las ciudades más grandes. Y probablemente en Internet suele ser mucho más caro buscar las cosas que... Depende también de lo que tú quieras, ¿no? También tú estás buscando con helipuerto y con alberca, ¿no? Y todo ese tipo de alberca. Como hablamos de apartamentos muy básicos, por, no sé, como un mil e un cientos, un mil e doscientos, para algo suficiente, que no es guau. Hablamos de una habitación, dos, como un mil e doscientos, para algo que no es guau, es ok. Más o menos, tú puedes encontrar eso aquí por la mitad del precio, más o menos. ¿Qué tal y si intentas rentar un poco con... es que lo buscas en Google, ¿no? No, estoy usando Airbnb o eso es la prueba porque es precios de gringos, obviamente. pero es fácil, ¿no? Sí, sí, es bastante caro, sí, pero es lo más práctico que tienes, ¿no? Sí, ¿quién tiene conexiones o tiempo para encontrar algo muy rápido en el mismo día, por un mes, que es amueblado también? Además de eso, ¿no? Y también con limpieza, ¿no? Sí, pero tal vez los hoteles salen más baratos, ¿no? Depende de qué hotel, ¿no? Sí, sí, voy a buscar los hoteles también. No lo creo, pero es vale la pena buscar un poco. ¿En cuánto me dijiste? ¿Mil, mil doscientos dólares? O algo así. Sí, mínimo un mil. Un mil hasta un mil doscientos para algo que es suficiente. Algo no es lujoso. Creo que como el mínimo era sietecientos o algo por un apartamento que era como tuyo. Frecuentemente los apartamentos que fueron menos o tienen precios menos fueron solamente una habitación en una casa o algo como eso. Sí, lo entiendes. Lo quiero. Una casa conmigo. ¿Podría buscar en otro lugar un poco cerca de no necesariamente en la Ciudad de México, ¿no? O quieres vivir ahí? Sí, voy a volar ahí y es un mes y hay también como dos lugares como las pirámides también cerca, entonces sí, no voy a cambiar eso. Y va a ser una experiencia, ¿no? Es solamente me di cuenta que es una gran diferencia. Yo puedo pagar solamente hay una gran diferencia. Sí, 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 entiendo. También hay otra sugerencia que te iba a dar que solamente es una broma, pero en el Estado de México es ir a buscar también hay muy buenas opciones. Solamente tienes que ir con una escopeta o un arma, ¿no? Algo así. ¿Qué es una escopeta? Una estas cosas, un arma ¿no? Ah, Un shotgun, sí, exactamente. shotgun. Sí. Sí, tienes que ir con esa y sí, también. Para encontrar un apartamento barato. Sí, exacto. te pagan por vivir ahí, ¿no? es muy interesante aquí cuando tú ves los carros que toman el dinero de diferentes empresas o tiendas, ¿no? Como llegan con una eso, como un shotgun aquí, pero en Svecia no, no hay nada en Svecia. Ajá, pues tal vez hay una oportunidad para ti en Svecia, ¿no? Ajá, algo así. Pero hay mucha seguridad de las bolsas, es como si tú pruebas de abrir una bolsa, hay una defensa que hace que el dinero se rompió como color o algo como eso. Entonces, no puedes usarlo. ya, de color ok, entiendo. Sí, eso es algo muy típico, no me acordaba, pero tienes razón, incluso en, había una vez cuando fui con un amigo de Estados Unidos también, y fue a un Costco, él trabaja en un Costco, pero había una persona un poco chaparrita, tú sabes, latinoamericano, somos chaparritos, y con una 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 escopeta enorme y él dijo, madre mía, ¿qué está pasando? Para él era muy impactante que hubiera un hombre de seguridad con una escopeta casi más grande que él, ¿no? sí. Yo, yo vi eso también en Guatapé y unas veces aquí, creo que ¿a dónde yo vi eso? Sí, era una una vez son muy una vez cuando yo vi son muy agresivos a veces también es como tú tienes la arma no necesitas ser agresivo no es como las personas quieren pelear contigo, ¿no? es como es suficiente con eso es como no mudarte no no más es como lo siento que estoy respirando sí, es mi aire malito ¿no? no, en realidad bueno, yo depende de ya esa es la actitud ¿no? esos son los requisitos que piden ¿no? cuando ves el trabajo dice tener cara de pocos amigos ¿no? algo así no, pero una vez fui a un cajero y estaban sacando no sé qué dinero o algo así pero yo los estaba viendo y ellos me me dijeron espera 20 minutos por favor y ok muy bien y ellos incluso platicaron conmigo y al final ah bueno nos vemos adiós y bueno yo no estaba platicando con el que cambiaba las bolsas ¿no? pero bueno eran muy muy amables me dio esa impresión ¿no? pero bueno son personas pero sí esa actitud ¿no? muy muy grande la verdad y muchos de ellos sabías que al menos en México hay un modus operandi y vamos a hablar de un tema controversial en México pero bueno sobre los carteles que a veces hay anuncios sobre tú eres la única persona que quieran hablar sobre eso me gusta tú no ¿verdad? a ti no te gusta para mí no he visto las series pero tú todas que no quieran hablar de eso ¿no? ah ¿no? ¿en serio? no normalmente no yo tampoco no hablo mucho honestamente pero bueno siempre cuando no se haga apología o algo así las series creo que las series es el problema no es hablar del narcotráfico el narcotráfico se habla de eso pero el problema series para mí es que hacen una apología al narcotráfico ¿no? sí y los lo hacen como héroes en una manera ¿no? es como hay personas que no entienden la diferencia con ficción ¿no? sí y llegas no pero es que no es la diferencia sino que a poco cuando ves las series llega un punto cuando está terminando que sabes que lo van a matar estás preocupado porque lo van a matar ¿no? maldito sanguinaria es como sí bueno y hacen un poco de apología aunque aparezcan como villanos en realidad aparecen como estos genios malvados incomprendidos ¿no? o algo así entonces de todas maneras son un personaje y no para mí no es bueno pero bueno entonces lo que quería decir era sobre hay reclutamientos muchas veces de los cárteles de gente que decide trabajar como guardias de seguridad y hay anuncios en los periódicos donde muestran sí reclutan personas para guardias de seguridad y cuando llegan al lugar donde les citaron los llevan al menos aquí en Guadalajara he escuchado he visto reportajes los llevan a los bosques afuera y bueno y reúnen a varios y les dicen bueno ustedes ya valieron madre ya son oficialmente van a pasar por un entrenamiento y ahora son parte del cártel ¿no? y todo eso y ¿por qué están trabajando como seguridad? o no entendí bueno es un método de reclutamiento en realidad no están trabajando como guardias de seguridad sino que reclutan a personas que quieren ser guardias de seguridad o vieron o vieron anuncio en el periódico y lo peor pero ¿cómo es el anuncio escrito? es como es muy es como tú necesitas leer entre las frases o como no 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 es sí dice guardias de seguridad para contra narcotraficantes narcotraficantes busca eso ¿cómo es los anuncios? explícame hay un periódico que se llama Narco News entonces aparece ahí las vacantes de todo es broma no simplemente es engaño básicamente pero se les obliga porque la cosa es que cuando tú crees que vas a tener un trabajo normal confiadamente pones tus datos de ti y de tu dirección y tu familia o cosas así y se los das y entonces ellos ya tienen como buscarte a ti y a tu familia y no puedes escapar ¿no? ah ok no es una pregunta si tú quieres trabajar es como tú vas a trabajar por nosotros ahora así es así es exacto y muchos de ellos entonces se los llevan a los bosques son entrenados y reclutados como parte de hay este tema de muchos son forzados y incluso centroamericanos por ejemplo has visto este gran migración que hay de guatemaltecos y todo eso y hondureños pues a veces se ha encontrado que dentro de los muertos de alguna guerra una batalla de los narcos hay estos centroamericanos y es sí entonces lo único que quería decir es que si un día quieres trabajar de guardia de seguridad tienes que tener mucho cuidado en México sí probablemente quiero evitar eso pero necesito preguntarte algo porque voy a viajar pronto y tengo mis maletas especialmente mi muy grande maleta de 20 25 kilos y tengo va a ser muy molesto viajar con eso entre Ciudad de México y Cancún entonces yo tuve la idea de quedarla como en Ciudad de México o quizás si hay una oportunidad de transportarla a Cancún como quiero la quiero en cuatro semanas o algo como eso ¿tú sabes algo de eso? sí pero quién te van a transportar con todo eso si es posible decir a una empresa yo quiero como la maleta que me envían al Cancún en un mes o algo sí como tu paquetería ¿no? el servicio de paquetería bueno sí hay servicios de paquetería pero veo el problema es que no es seguro sí y quién va a entregar tu maleta quién va a entrar a tu casa y abrir pensaba un poco antes quizás no estoy seguro pero quizás es mejor dejarla en Ciudad de México y regresar después eso fue mi otra opción podría ser creo que es la mejor opción que al menos depende no sé de los Airbnb tienen sus dueños y a veces puedes pedirle de favor al Airbnb sí pero yo tengo mi otro tutor Juan vive en Ciudad de México entonces no creo que sea un problema sí depende porque Ciudad de México es un poco o bastante grande si vive si tu Airbnb está aquí y el otro está en el otro punto podría tomarle siete horas de su vida para sí pero creo que vamos a encontrarnos a hacer unas cosas unos videos o algo sí bueno sí está bien así que sí y puede enviarlo en paquetería creo que sí hay un buen servicio si eso es lo que estás preguntando de 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 sí sí puedes pagar por eso pero creo que sí tienes que preguntar antes a servicios de de DHL creo que es el mejor no y sí DHL es eso sí eso es una empresa serio no pero no sé si es muy costoso porque es 25 kilos o algo no sí supongo que sí pero bueno es el precio de llevar drogas no a ese lugar supongo sí así que es todo lo que podría decir por qué te gusta Cancún creí que no te gustaban mucho los gringos o qué hay buenas fotos videos folletos no me parece es una ciudad al mar es la primera razón es como es bella muy bella es uno de los lugares que son interesantes no no es la única lugar es como en total hablamos de siete o ocho ciudades es más que Ciudad de México es al inicio y Cancún para mí es un lugar interesante al fin podría ser también el otro que se llama muy cerca Playa del Carmen o Consumel o algo es una buena zona en realidad turística y que tiene muchas cosas que ofrecer definitivamente sí es interesante ver cosas totalmente diferentes no primera vez entonces en México a Tijuana pero unas veces como una noche pero no es lo mismo Tijuana no cuenta como México no te creas no es una buena representación creo no para nada de hecho cuando fui no quiero ofender a ningún tijuanense pero sí es una asquerosidad de decir no bueno estaba esperando un poco no sé como algo artístico me dio la impresión que es una ciudad llena de cosas solamente para negocios para Estados Unidos es como una tienda ¿no? es llena de o muchas tiendas llena de solamente productos para los que son de Estados Unidos viajan a México por dulces tacos mariachi y cosas así ¿no? está diseñado clubes nudistas clubes nudistas clubes nudistas sí o algo ok no sé probablemente no ya está pero es muy popular es como referencia de la ciudad y hay una parte donde cuando viajé ahí es me pareció impresionante que es mujeres semidesnudas en la calle por muchos por calles y calles y calles como prostitutas que dije wow esto es una locura ¿no? y ninguna de ellas me gustó ¿y tú pensaste oh quiero vivir aquí? yo dije quiero trabajar aquí no 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 ¿qué hiciste ser PIMP? tu nueva profesión PIMP ¿qué es un PIMP? PIMP es como el jefe de las mujeres que es como controlando ok es un padrote le llamamos un padrote o un padrote sí este güey que no no me gusta no tengo la actitud no tengo el coraje ah sí sí tú eres demasiado amable sí la verdad sí soy muy no podría maltratar obligar a una mujer exactamente con alguien no no tengo la actitud ese trabajo se lo dejo a la gente más ¿cómo se dice? preparada para eso sí bueno ya está señor Pontus te dejo porque tengo otra persona pero muchas gracias muchas gracias nos vemos amigo ya está hasta la próxima cuídate chau chau 30 días sin nada limpio chau 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 chau